Lo recibimos aquí en Informadísimas a Sergio Lunghi, él es director del ZUMO. ¿Cómo estás Sergio, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Te saludan. ¿Cómo estás Cecilia? ¿Cómo estás Andrea? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno Sergio, a ver, primero vamos a ir con este tema, algo que te consultamos el día viernes a raíz de que muchos oyentes preguntaban qué pasaba con los parquímetros que no estaban funcionando. ¿Cómo está hoy el sistema y debido a qué dejaron de operar? Sí, nosotros como todos saben los parquímetros por lo que más se abastecen es por energía solar, así que los días que por ahí como tuvimos a partir del jueves, viernes y sábado, realmente lógicamente para lo que es el sistema de parquímetros es complicado. Más allá de eso, todos los días, todos aquellos parquímetros que por la energía solar se caen, se reemplazan las baterías que tienen para que estos parquímetros, no solamente es por un problema de lluvia, sino los días que esté nublado, la gente pueda estacionar y colocar su tarjeta sin ningún problema. Así que tuvimos inconveniente con unos 25 parquímetros esos días y por suerte estábamos esperando una remesa de 50 baterías nuevas que estaban viniendo del exterior y que llegaron el viernes, así que a partir de hoy ya el sistema está totalmente normalizado y están todos los parquímetros funcionando. Bien. Más allá de eso hay que aclarar que también es bueno para todos los usuarios, es que los días que llueve como jueves y viernes, más allá de que el parquímetro esté funcionando, nosotros cuando está lloviendo así de esa forma, los inspectores es imposible que trabajen o que controlen. Claro, que puedan controlar. O sea que bueno, en esos días tampoco entonces se le hablaron infracciones. No, no, para nada. A partir del jueves estuvimos un rato que salió el sol, creo que fue entre las 13 y las 17 horas que los chicos pudieron trabajar ese rato, pero a partir del viernes y sábado fue imposible. Bien, Sergio, ¿eso se sabe qué vida útil tienen las baterías o cuántos días pueden estar cargadas con el sol? ¿Cómo es? Mirá, la batería como la de cualquier, como un vehículo, todo, tiene su desgaste, y estamos todos los años, el proveedor del sistema está reponiendo una cierta cantidad, en este momento llegaron 50 y siempre hay unas 100 baterías, más o menos aproximadamente, son 97 parquímetros, las cuales se van recargando a medida que se van cambiando y hay reposición todos los días. Bien, bien, bien. Hay que recalcar que el sistema de servicio técnico está concesionado y hay una empresa que hace esto, y desde muy temprano, sea verano o invierno, están tratando para que nosotros, al horario de control, lleguen todos los parquímetros como corresponde. Bien. ¿Cómo va a funcionar durante esta Semana Santa el sistema, Sergio? Mirá, hasta el miércoles normal, jueves y viernes el estacionamiento es libre, y el sábado, como todos los sábados, de 10 a 14. Perfecto. Cuando vienen turistas, ¿se adaptan, consultan o prefieren ir a un estacionamiento privado? ¿Cómo es la mecánica? ¿Saben? Sí, mirá, nosotros, como siempre lo he dicho, la oficina nuestra es administrativa de este sistema, pero como en su momento estuvo turismo ahí, y hoy en día Lole Insa con su gente también están ahí atrás, nosotros somos referentes de lo que es turismo, así que tanto los turistas, por cualquier consulta, como por estacionamiento específico, se asesoran y lógicamente que es mucho más barato que cualquier estacionamiento privado. Así que vienen y se asesoran. Más allá de eso, también, cuando son turistas, siempre hablamos de 200 kilómetros para afuera, porque convengamos que es de Ayacucho, de Juárez, de Vela, de todas... Ya saben, claro. Pero bueno, a esa gente que es de mucho más lejos, si así todo no haya llegado a asesorarse o cualquier otra cosa, nosotros lógicamente lo contemplamos y tenemos, con eso le contemplamos esa distracción. Claro. Sí, igualmente un turista, Sergio, o bueno, por ahí un tandilense que no tenga tarjeta, ¿continúa la modalidad de sacar el ticket por la cantidad de horas que va a permanecer? Sí, sí, por supuesto que existe el ticket turista que se compra en cualquiera de los 120 lugares disponibles, el cual vos compras por hora, hora pura, ¿no? Claro. Porque no hay que decir que el sistema fracciona por minuto, sí, o sea que si vos estás 10 minutos no es que pagás 39 pesos que vale la hora, sino que por ese tiempo. ¿Y eso está escrito así en el parquímetro o no, el tema de los turistas? No, no. No. No, no. En el parquímetro lo que hay ahora, no sé si ustedes lo vieron, es un código QR, ¿sí? El cual vos, con tu celular, podés ingresar y ahí está todo el instructivo de lo que es el estallamiento medido, tanto sea ticket turista, como se circula una patente. Pero para eso, perdón, Sergio, ¿hay que bajarse la aplicación? No, automáticamente es un código QR. Ah, bien, bien, bien. O sea que, bien, está todo informado ahí. Sí, exacto. Perfecto. En la parte baja del parquímetro. Bien. Sergio, y ahora cambiando un poco para el tema PASE, ¿cómo está eso con respecto a los chicos, el inicio de clases, todavía continúan haciendo consultas? Sí, sí, la oficina del PASE realmente ya hace unos años que se ha hecho estable toda la mantera estacional, ¿sí? Pero ahora se ha hecho constante. Y aproximadamente con protocolos y con todos los cuidados correspondientes estamos atendiendo entre 100 y 120 personas por día, ¿sí? Más allá de lo que es la parte de consultas por mail o consultas telefónicas que también llevan su tiempo. Así que, bueno, aproximadamente desde el día 17 de febrero, que fue cuando comenzamos de nuevo con la oficina, hemos atendido un promedio de 4.000 personas. Uf, muchísimo. Sí, realmente es un tema. Y también notamos mucha demanda de lo que es la ordenanza común de boleto escolar que para colegios privados o aquellos que no puedan alcanzar el tema del subsidio de la ordenanza del PASE. Así que en la oficina de abajo también tenemos muchísimo trabajo. Lo que sí hemos notado es que con respecto al 2019, porque con respecto al 2020, justo cuando empezaban los parámetros, tuvimos una semana nomás, lo que hemos contemplado es que sí estamos en un 30% de lo que es la utilización de los viajes con respecto al mismo día del 2019, de marzo del 2019. ¿30% dijiste, Sergio? Sí, más o menos. Hoy están en 2.600 promedio por día, 2.600 viajes, lo que es el PASE. Y en aquel momento, te estoy hablando, en el 2019, 8.900 se utilizaban por día. Sí. Esto es lo que está pasando con los colegios, de que hay semanas que tienen clase y hay semanas que no tienen. Y bueno. Sí, también otros que eligen otro modo de transporte, ¿no? Totalmente. Claro. Y aparte también convengamos que lo que es universitario tampoco ha comenzado, que es un mundo bastante importante. Así que bueno. Pero nosotros en lo que es la oficina en sí, con mucha demanda y con mucho trabajo y por suerte muy organizado. Sí. Y la página siempre funciona bien porque, digo, es fácil de entrar, de ingresar. Los mismos chicos ingresan para ver cuánto les queda de saldo. Está bien armada. Sí, realmente estamos muy organizados. Con el tema de los turnos la gente se está manejando ya hace tiempo, pero este año realmente lo ha tomado, lo que es entrar a la página del pase y sacar su turno. Y lógicamente también tenemos un mail disponible, que si quieren después lo repito, no tengo problema, en el cual cualquier consulta que necesiten, e inclusive no poder sacar un turno, nosotros la contestamos en el término de las próximas 24 horas. Sergio, vamos a recordar que estamos dialogando con el director del Sistema Único de Movilidad Ordenada, Sergio Lunghi. Escuchábamos días atrás a Daniel Albanés, el presidente de la Cámara de Transporte, que coincidentemente nos daba estos números del pase, pero que también habló de la presentación de la actualización de tarifa para el colectivo. Sabemos que por ordenanza esto replica lo que es el valor del costo de la hora. ¿Cuánto va a costar ahora y cuánto va a pasar a costar dentro de pocos días? ¿Más o menos tienen una referencia al valor? No, mirá, simplemente sé que, como ustedes leí en los medios que Albanese había hecho un pedido, y sé que desde el Consejo Deliberante, que es donde realmente tratan lo que es la tarifa de colectivos, ordenaron un estudio de costos a una empresa para ver si realmente están hablando de lo mismo que es lo que pide la Cámara de Transporte. Nosotros hace un tiempo, creo que son ya casi dos años, que una vez que aumenta el boleto, la ordenanza va atado, el aumento del estacionamiento medido, en el caso de las primeras dos horas, es un boleto y medio de colectivo, en el caso de la tercera y cuarta hora, es un boleto 75, y a partir de la quinta hora, el valor son dos boletos de colectivo, porque la idea siempre fue de este gobierno de que el boleto de colectivo siempre tiene que costar mucho menos que lo que es el estacionamiento. Y también en relación a esto, se actualizan las multas, el valor de las multas. Por supuesto que las multas van actualizadas, son las primeras 24 horas, son 15 horas al valor máximo de la hora, a las 48 horas son 30 horas al valor máximo, y a partir de las 72 horas, que es cuando va al juzgado de falta, son 40 horas al valor máximo del estacionamiento. Si querés, ya para ir despidiéndonos, Sergio, el mail, darnos el contacto para que la gente que necesite realizar algún trámite, evitar ir a la oficina sin tener un turno. ¿A dónde pueden escribir, Sergio? Oficina Pase Tandil, arroba gmail, punto com. Bien. Bien, perfecto. Si está bien, si no repito. Sí, Oficina Pase Tandil, arroba gmail, punto com, para que, bueno, escriban, y debemos decir que responden rápidamente, así que... De lunes a viernes, de 8 a 16, finalidad de los puentes, que es el 9 de julio 555, local 40, y el teléfono es 444-2432. Y me falta la página del Pase, que es donde, ahí ya tienen el adulto mayor, con su DNI y su clave ingresa, es www.pase.tandil.gov.a. Muy bien. Sergio, te agradecemos muchísimo, bueno, este contacto para con la radio y el canal del ECO, que tengas buena jornada y saludos para todo el plantel allí en las oficinas, que atienden siempre muy bien. Y hay que recordar que es como el programa de ustedes, la oficina del Pase, son todas chicas, así que nosotros, en ese sentido, apostamos a la mujer, así que atienden muy bien las chicas. A mí me atendió un muchacho y me atendió muy bien. Claro. Era la oficina del Sumo abajo. Ah, el Sumo abajo, me atendió divinamente, así que la verdad, fantástico. Gracias, Sergio. Buenas jornadas. No, gracias, chica, una semana. Gracias, hasta luego. Sergio Lungui, director de Sumo, pasó aquí por la radio y el canal del ECO, por informadísimas, bueno, dando cuenta de cómo viene precisamente trabajando el sistema, que tuvo algunos problemas la semana pasada con los días nublados, las baterías que había que reponer, quedaron 25 parquímetros fuera de servicio, bueno, ya han repuesto, llegaron 50 baterías, ya estaría todo aceitado hoy. Bien. Jueves, viernes, estacionamiento libre. Sí. Así que recuerden esto, el sábado vuelve a funcionar de la misma manera. Vuelve a funcionar. Gracias.